¿Qué es el tentador? Simplemente, aparte de que el peor demonio creo que en este sentido somos nosotros mismos, por ese desequilibrio interior que llevamos dentro como consecuencia del pecado de origen, pero externamente hay toda una serie de condicionantes que a unos les favorecen y a otros les perjudican y que a todo el mundo, que sobre todo en determinados momentos, le acucian de modo especial. Y siempre en ese sentido que apuntaba el padre, de ir apartándose del centro del bien, de ir hacia el mal. Eso podría dar lugar un poco a lo que inicialmente decía el profesor, si no será eso el mal personificado. Por ese lado solo, tal vez se podría pensar. Yo pienso que no, no es simplemente una abstracción del mal. Por estos otros casos concretos. Ahí entraríamos en la polémica naturaleza humana buena, naturaleza humana mala, naturaleza humana buena y mala mezclada. Lucha permanente. Inicialmente buena, pero con un desequilibrio interno, la llamada concupiscencia en el sentido general de propensión a hacer el mal previo al dictamen de la razón, que es un hecho psicológicamente experimentable por toda persona normal. Eso no se puede negar, que somos una naturaleza buena, pero con un desequilibrio interno. Aparte de esto, el factor externo juega un papel importante. Uno, de estar en unas condiciones y de estar en otras, indudablemente propende a obrar mejor o peor. Y esas condiciones, incluso físicas, pues pueden venir determinadas o permitidas, más bien que determinadas, permitidas por Dios, en orden a la acción diabólica. Es su misión, el tentarnos. Hubo algún santo padre que llegó a afirmar que, de la misma manera que se habla de que cada uno tenemos nuestro ángel de la guarda, cada uno tendríamos al lado nuestro demonio malo, nuestro ángel malo, incitándonos al mal. No hay nada teológicamente seguro sobre esto. Pero que el hecho del factor tentación no puede descartarse dentro de la doctrina católica. Y a este propósito yo recordaría, y perdónen el inciso de lo que decía acerca de la fe, que hay muchos que piensan no ser creyentes, que son más que algunos que creen que lo son. Ya sabe, profesor. Agradezco profundamente la alusión. Vamos a hacer un último alto de la programación. Inmediatamente vamos a pasar a las preguntas de los espectadores para que ellos nos... quizá tengan otras curiosidades que las que están surgiendo aquí. Bien, pues si les parece vamos a ver cuáles son las curiosidades de los espectadores. Lola respaldiza. Buenas noches. ¿Cómo estamos de preguntas? Y adelante como ellas. Buenas noches. Pues una vez más hay bastantes preguntas de los espectadores, diferentes de lo que se ha hablado hasta ahora en su mayoría. Señor López Martínez, en el catolicismo actual parece que no se cree demasiado en el infierno como castigo eterno que impone Dios al hombre pecador. ¿Quizá se piensa que un Dios misericordioso no puede darnos un castigo tan terrible? Sí, eso suele ser un argumento aparentemente razonable y así a ras de tierra. Pero el infierno como mal para nosotros en realidad es consecuencia de nuestro propio mal moral. En la Divina Comedia... A ver si conseguimos un poco de silencio en el estudio porque si no va a ser imposible entendernos entre nosotros. En la Divina Comedia, el Dante pone unos versos a la puerta del infierno, feche mi la suprema potestad, algo así, y el sumo amor. El sumo amor. Esto puede parecer aparentemente una contradicción, que el sumo amor sea causa del infierno. Bueno, desde luego, el tema no es así para ser contestado en dos palabras. Es bastante complejo y supone todo un conocimiento analógico, por supuesto, pero correcto acerca de Dios, acerca del hombre y sobre todo acerca del pecado. Es que ya Pío XII, en un célebre discurso en 1952, se lamentaba y después varios, también el Papa actual se ha hecho eco de lo mismo en alguna ocasión. Uno de los grandes males de nuestro tiempo es la pérdida de conciencia del pecado. No ya solo de la existencia del pecado, no ya solo el hacerse una mangancha, sino del alcance y la trascendencia que el pecado tiene, porque por el pecado nos apartamos de Dios. Actuamos un poco como, alguna vez hemos apuntado en el decurso del diálogo, como el demonio que se aparta de Dios libremente. Entonces, si el reloj de la vida, por así decirlo, se para en ese momento, el infierno empieza en nosotros mismos, apartados de Dios. En la película, en esta versión del Fausto que hemos visto, se deja constancia de ello, como el mayor tormento es el estar apartado de lo que es el fin propio del hombre, para el cual ha sido creado y elevado por Dios, la posesión de Dios mismo, llevar una vida a nivel divino y definitiva, eterna. Cuando esto se vea, no en dimensiones espaciotemporales y siempre muy relativizadas, sino ya cuando nos enfrentemos con la verdad absoluta en el momento inmediato después de nuestra muerte, cuando el espíritu tenga que verselas con Dios, nuestro espíritu, el de cada uno, y se vea apartado de Dios, ese será su infierno, la pena máxima. Sin descartar que también, según la doctrina católica, a esta pena eterna van unidas otras penas también, de carácter, diríamos, sensible, aun cuando son más difícilmente inteligibles, como es lo del fuego, en fin, pero... ¿Es el fuego con un espíritu, etcétera? Sí, necesariamente es de otra naturaleza. Es simbólico. San Agustín decía que de modo misterioso, pero verdadero. Es decir, no tenemos categorías, no tenemos más que un punto de comparación muy relativo, como es el fuego que nosotros conocemos, que nos hace daño físicamente. Pero, indudablemente, la pena mayor y en la que hay que insistir, y que no es más que consecuencia del pecado en cuanto apartamiento de Dios, en cuanto a ruptura con la amistad con Dios, en cuanto a renegar de nuestra condición de hijos de Dios, llamados a ir a la casa del Padre, a convivir eternamente con Él y a participar de su vida, eso es lo que provoca en realidad la máxima pena eterna, el máximo, diríamos, infierno. ¿Alguien tiene algo que añadir a esta respuesta? No, solo me recuerdo dos definiciones del infierno, muy curiosas, una de Eliot, la de Hell is oneself, y la de Sartre, el infierno son los otros. Más preguntas, por favor. Señora Kuhn, ¿por qué en todos los ritos satánicos aparece la cabeza de un macho cabrío? Bueno, se ve esto en un rito satánico, porque está tomado de las palabras de Jesús, que dice, separaré las ovejas de los machos cabríos, es decir, las ovejas son los hijos de Él y los otros son los rebeldes. Es decir, se ha tomado esa imagen, es el símbolo de Dios como imagen de rebelión. De todas maneras, en la simbolización del demonio, con frecuencia, históricamente quizá por esto, aparece el macho cabrío, ¿no? El padre Bermingán quería añadir algo a esto, yo creo. En general, bueno, no sé. No, no en relación con este punto. No, es que ya la simbología anterior a Jesucristo también le presenta así, en muchas ocasiones. Incluso los judíos tenían la ceremonia de enviar al desierto el macho cabrío, una vez al año, el día de la expiación, sobre el macho cabrío volcaban, diríamos, los pecados del pueblo y le enviaban al desierto, lugar de demonios, para que cayera en sus manos y fuera destrozado allí y de esa manera liberarse del pecado. Pero en representaciones orientales de muchos siglos antes, ya aparece una de ellas, no es la única. Una de ellas es la del macho cabrío y luego con formas también humanas. Es una mezcla de... Más preguntas, por favor. Señor Bermingán, ¿no es un contrasentido que se denomine a Satanás príncipe de las tinieblas cuando el nombre Lucifer deriva del latín y significa aquel que trae la luz? Su título, Lucifer como el que trae la luz o el que porta la luz, era propio de él antes de su caída, el que se le aplicaba antes de su caída, y era su título, puesto que se suponía que había sido el más brillante de todos los arcángeles. Pero ese era su título anterior, y más tarde se le llamó el príncipe de las tinieblas. Sí, de todas maneras hay algo... Yo también tengo estudiado, ustedes no lo han tocado hoy, que precisamente lo que reclamaba era la fuerza de la razón frente a la fuerza de la obediencia a priorística. Creo, sin embargo, que llamarle, como decía muy bien el padre Bermingán, eso puede ser especulación racionalista posterior. Lo que decía el padre Bermingán me parece auténtico, que es que se le, digamos, en un ambiente de una mitología asumida por el cristianismo, se le considera como una potencia de luz que por su propia rebelión ha perdido el derecho a la luz. Creo que hay un símbolo muy claro. Hay un pasaje evangélico que no recuerdo ahora, en que creo que el propio Cristo, o uno de los discípulos, tiene que ver caer una estrella, estrella, en plena 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 fósforos, que es justo la traducida por el latín Lucifer, el lucero, desde el alto del cielo al profundo del abismo. Es exactamente eso. La frase de la escritura es, vi a Satanás caer como un rayo. Eso, como un rayo. Y el evangelista lo atribuye a Jesús mismo. Sí, lo atribuye a Jesús mismo. Es que si se caerá, una luz que cae. Es una luz que cae. Como un rayo que cae. Desde el alto del cielo. Aunque no sepamos nada seguro sobre el tipo de pecado de los ángeles, este planteamiento que usted hace es coherente con la naturaleza misma del ángel, que es puro espíritu, y por tanto no cabe atribuirle ninguna de las pasiones, del tipo de pasiones que a nosotros nos inducen a pecar en muchas ocasiones. Es puro pecado, diríamos, espiritual. Y entonces, a ese nivel, según nuestro modo de entender, se plantea el pecado del conocimiento, el pecado de la obediencia, entendimiento, voluntad. Nada más que añadir. Más preguntas, por favor. Señor Baca, ¿hay algún libro aconsejado y aprobado por la Iglesia que hable de Lucifer? A ese libro al que me refería la cita de esta santa. No, pregunta si hay algún libro, sencillamente, El Espectador. Ah, si hay algún libro, ¿qué? Aprobado y aconsejado por la Iglesia que trate sobre Lucifer. ¿Sobre el infierno? Sobre Lucifer. Ah, no, pero sobre el infierno, sí. O sobre Satanás. ¿Sobre Satanás? Hay, por lo menos, que yo recuerdo en ese momento, hay dos. El del padre, este se refería a los, a las posesiones diabólicas. Pero hay una, la colección de Etui Carmelitén, hay todo un tomo así de grueso, dedicado a Satanás, que es una recopilación de artículos de distintos especialistas. ¿Eh? 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 Es muy bueno. No sé si está traducido al español, pero... Es muy bueno, sí. Muy bueno, muy bueno. En todos modos, todas las grandes enciclopedias también de Suez, pueden dedicar artículos importantes, sobre todo las más recientes, y tratados ahí, abundantísimos en la teología. Entonces hay siempre un sector... Aquí mismo, por ejemplo, que quiera haber un tratado de angelología muy clásico, medieval, de Santo Tomás, pues lo tiene en una edición de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos, en el segundo tomo de los comentarios a la suma teológica. Más preguntas, por favor. ¿Cuándo aparece por primera vez en la Biblia la figura del diablo? No hemos oído el comienzo, pero ¿cuándo aparece por primera vez en la Biblia la figura del diablo? Creo que es la pregunta. Exactamente. Sí. En el orden temporal es difícil decirlo, porque habría que tener seguridad absoluta. ¿Y cuándo es el libro? Se abre la fecha de composición del libro concreto. En cuanto a la intervención diabólica, la primera narración con que nos encontramos es la del capítulo tercero del Génesis. El diablo en forma de serpiente. Allí no se le da ningún nombre, sino más que la serpiente, pero después es interpretado en libros bíblicos posteriores. En la Biblia es muy claro. En el sentido del primer tentador, en fin, San Pablo alude a ello en diversas ocasiones, en el Apocalipsis, como es que dice, y se están refiriendo a Satanás o a Lucifer. Hay muchos nombres, Belzebú, el príncipe de los demonios, nombres muchísimos. También hay categorías de demonios, eso no se ha tratado aquí esta noche, quizás fuera un poco largo. Sí, sería largo. Para los espectadores, ¿no? Bueno, sí, eso es muy curioso. Ha sido un escalafón de los demonios. El escalafón de los demonios, un ejército, como el ejército. Sí, a principios del siglo VI, el pseudo-Dionisio, un autor... ¿Los catalogó todo o los ordenó todo? Sí, los ordenó como si hubiera sido el jefe de ellos, y los conociera uno por uno. Claro, ordenó primero a los ángeles en sus categorías, ordenó también a los espíritus malos. En realidad, pues, es un esfuerzo de racionalizar datos dispersos en la Sagrada Escritura. Más preguntas, por favor. Señor Birmingham, ¿qué hay de verdad en las tentaciones que tuvo Jesucristo en el desierto? ¿Fue realmente el demonio, o era esto solo una manera de expresarse de los evangelistas? Al doctor Bernier. Mi propia idea de ese episodio del Evangelio es que se trata de una representación auténtica y profunda de una alternativa o elección con la que Jesucristo se enfrentó y que representaba precisamente lo contrario de lo que era su misión enviada por Dios, a la que había sido enviada a hacer por Dios, de redención del hombre. Todos los detalles que rodean esa presentación de la escena si deben ser tomados de forma literal es algo que no estoy seguro. Lo que a mí me sorprende y me impresiona es que al principio del Evangelio se nos presenta el programa auténtico y real de todo el Evangelio. la oposición al programa de Jesucristo que es la oposición que todos nosotros hemos intentado de adoptar. La riqueza, el poder, la posibilidad de manipular a otros. Y él se muestra rechazando todo esto, tal como en efecto lo hizo. De todos modos, parece como si el evangelista hiciera hincapié en la realidad, al menos, aun cuando sea, aun cuando sea símbolo, cuando sea un símbolo manifiesto, sí, porque dice que... Digo que esto es la realidad, no solamente de aquel momento, sino a lo largo de toda la vida de Jesucristo. Sí, 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 totalmente. Es evidente, queda clarísimo, que a lo largo de toda la vida de Jesucristo habla de la lucha entre él y Satán. Entre él y Satanás. Y naturalmente... Habla incluso en los últimos momentos de su vida, cuando se entrega, y dice, esta es tu hora. No estoy diciendo que esto no sea real, en absoluto. Sí, bueno, yo simplemente apuntaba, sin meterme en más... Simplemente querías señalar el significado profundo. Que el evangelista dice que fue enviado por el Espíritu para ser tentado, para ser puesto a prueba por el diablo. Indudablemente, pues es para... Eso sí, se nos narra esto, que es un poquito de lo que Cristo realizó, de lo que Cristo hizo, es para que nosotros nos veamos como otros Cristos, que tenemos que ser los cristianos, sometidos a pruebas similares. Abundo en lo mismo que usted dice. Más preguntas, por favor. Don Carlos Alonso del Real, ¿cómo enfoca usted, desde el punto de vista histórico, la brujería y el satanismo? Me parece que la brujería europea y sus derivaciones americanas, americanas blancas o negras, no indias, está vinculado con el satanismo, pero que por fuerza existen brujerías en otras religiones donde no hay creencias satánicas, y por lo tanto habría que distinguir dos cosas. Creo que eso lo ha visto muy bien un inglés, Parrinder, cuando distingue entre lo que podríamos traducir como hechicería, que es la existencia de personas dotadas de ciertos poderes, sobre todo para hacer el mal. También hay la bruja buena, la curandera. En Galicia, por ejemplo, la mayor parte de las brujas son positivas. La misma palabra que haya meiga es el cruce de mágica y médica, pero de poderes paranormales, diríamos, que de alguna forma predominan sobre todo para hacer el mal. Eso puede no tener nada que ver con la idea de satanismo. Ahora, cuando se dispone de satanás, es una, ya que hablamos de satanás, una intención muy fuerte, no crear quizás en torno a él todo este mundo. Si tenemos un señor, como decía antes, no sé quién era, si eras tú, era vaca, de profesión de sus maldades, es natural que todas las maldades se concedan en torno a este señor. Creo, por lo tanto, que hay dos cosas. Una idea de alta religión, en nuestro caso bíblica, que es la idea de satanás. Por otro lado, una idea de tipo popular, tradicional, anterior o exterior, que es la creencia en la existencia de brujas y brujos. Entonces, resulta que estas dos corrientes confluyen en la Edad Media, supongo, no creo que sea anterior, y se da, tenemos como el aquelarre, que es la concentración de las brujas en torno a Satanás. Pero de suyo creo que son dos fenómenos distintos, solo que estaban, vamos, tenían una atracción tan fuerte el uno para el otro, que por supuesto tenían que acabar fusionándose. Sí, los autores clásicos, yo pienso ahora, por ejemplo, en el libro de hechicerías del maestro Pedro Ciruelo, clásico, o el maleus, maleus, por ejemplo, pues, hacen, dan mucho juego, por supuesto, a los poderes satánicos en este campo, pero ya, sobre todo, Ciruelo, también distingue, sí que hay que andar con mucho cuidado lo que es puro... Distingue, sí, indudablemente es una ocasión pintiparada, por lo que nos decía antes la señora, para que el diablo aproveche ese campo, interviene, claro, ayudar a un cambio que me pareció muy bueno, ¿no? Claro, no se puede identificar. Comentario también, si me permiten, ha mencionado ustedes los ameruindios, yo en parte soy india también, y yo creo que muchas personas no establecen esta distinción, y usted lo ha hecho y es muy importante, hay brujería donde se atribuye el poder a satán, eso es la hechicería, pero hay otro tipo de brujería que la gente considera una especie de don psíquico que tienen en el interior, un poder mental, y que no necesariamente ellos lo atribuyen a satán, no lo conexionan con satán en absoluto, ni con el mundo satánico, pero yo creo que es importante el recordar que en las escrituras, creo que si vamos exactamente a la interpretación, Dios es el supremo, satán va debajo, y el hombre está o debajo de Dios o de satán, depende de a quién se incline, el propio hombre, por su propia libertad, si no se inclina a Dios, está uno inclinándose a satán, si nos damos cuenta, no, no importa, o sea que yo creo que muchas de estas cosas que estamos planteando como parapsicología, religiones ameroindias, pues hay que aclarar las cosas, ¿no? Yo creo que son formas como más sutiles de que el diablo coja a la gente y les haga confundirse, ¿no? Gente que a lo mejor no se vería llevada directamente al diablo, son formas como más sutiles a lo mejor de ir allí, la parapsicología o todas estas cosas. Laura Respaldiza, por favor, más preguntas. Señora Kuhn, ¿qué significado tiene la estrella de cinco puntas denominada también pentángulo o pentalfa? Bueno, vamos a ver, esa estrella en parte viene de las religiones orientales y en parte tiene algo que ver con no estoy tan segura de la explicación, más vale que no diga nada, ¿no? Porque no estoy tan segura exactamente de dónde viene la otra parte porque hace mucho que no toco ese tema. En fin, parte sé que está basada en filosofías orientales y también en rituales satánicos, es decir, hay ciertos puntos de la estrella y entonces hay una cierta fuerza cuando se invoca otra cierta fuerza, en fin, no sé exactamente cómo va esta de las puntas de la estrella. ¿Alguien quiere añadir algo a esto respecto? Yo simplemente diría que en algunas de esas marcas cuya interpretación todavía no está de todo hecha, al menos para mí convincente no hay ninguna, que dejaron los canteros medievales, en algunas de esas me he encontrado yo esta estrella, lo cual me induce a pensar que está relacionada ya en la edad media ya muy metida a esta idea de la estrella como signo, esta estrella como signo críptico, guardan ellos sus secretos, son eso que dará lugar, al menos el nombre a la masonería. Al menos el nombre, me parece que sí, al menos el nombre, el mason, todo otro tipo de relación. Más preguntas, por favor. Señor Baca, ¿cuánto han durado los exorcismos en los que usted ha intervenido? ¿Sintió miedo en algún momento? No lo he entendido bien. Sí, es que a veces se oye un poco bajito, pero, ¿cuánto han durado los exorcismos en que usted ha intervenido y si en algún momento se sintió miedo en ellos? ¿Cuánto han durado? Sí, al tiempo. ¿Al tiempo? Pues, les dije una misa primero y después podría durar la lectura del exorcismo quizá un cuarto de hora, veinte minutos, alrededor de esa distancia. Y pregunté si tuvo miedo en algún momento. Ah, ¿que sí tuve miedo? Ninguno. Ninguno. Por lo menos conmigo no iba nada. A no ser que algún día no se escapase y me metiese en él. Más preguntas, por favor. Señor López Martínez, ¿hasta qué punto es necesaria para la vida espiritual de la humanidad la idea de Satanás teológica y filosóficamente hablando? Desde el punto de vista espiritual a mi modo de ver esa idea es importante en el sentido de un sano temor. Según la misma Sagrada Escritura el temor, el sano temor se entiende, no un temor servil, un temor propio del hijo ante el padre con respecto a Dios expulsa el pecado. Y a veces pues es en otras ocasiones dice acuérdate de los novísimos de tus postrimerías y no pecarás en fin. En ese sentido, en un sentido indirecto en cuanto que un cierto temor filial con respecto a Dios en un sentido de mayor responsabilidad en el uso de nuestra libertad puede impedir que nos apartemos de Dios. En ese sentido veo desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista filosófico no veo implicaciones especiales. Al menos en este momento no se me alcanza. Tres últimas preguntas, por favor, el tiempo se nos acaba ya. Señor Birmingham, ¿hay alguna relación entre Satanás y el Anticristo? Generalmente son dos nombres para el mismo ser. Es la misma persona. Bueno, estaba leyendo yo hoy un libro de revelaciones y dice que no, que no son la misma persona, que hay una persona en sí muy controlada por Satán. Ese es el Anticristo. La bestia que es el Anticristo y el falso profeta están controlados por Satán, pero no son la misma persona. ¿Y qué es lo que decía usted del Anticristo? Esta bestia que es el Anticristo, este falso profeta. Estaba leyéndolo en un libro que dicen que no son exactamente la misma persona. acerca de qué es ese personaje, de que habla las cartas a los tesalonicenses de San Pablo. La primera historia de Juan también. Sí. Pero, es decir, uno sabe si es una especie de, digamos, de espía de San Pablo. Una de ellas, pues un autor, este Martínez Ubiría, el argentino Hugo Bass, que se firmaba como Hugo Bass, pues tiene alguna obra muy interesante, 666, que adopta una cierta interpretación también. Pero son muy útiles. Un agente de él, más bien. Un agente puramente humano de él, ¿no? Sí. Puede ser que puede estar centrado en un pueblo, puede ser un pueblo, puede ser una raza, puede ser un caudillo concreto, que sea, ¿no? Ahora algunos quizá lo relacionen con todo ese lío que está armando Nostradamus, ¿no? Sí, bueno, ya es cierto. Ahí entramos en nuestro terreno mucho menos serio, ¿verdad? Pero última pregunta, por favor. Señor López Martínez, desde una exclusiva interpretación de los textos bíblicos, ¿el personaje de Satán es un ser o simplemente la personificación de la tendencia del hombre al mal? Bien, hay interpretaciones, empezaré para conocer que hay interpretaciones que optan porque es la representación del mal, ya más o menos lo hemos tratado aquí. Otras, dentro de la lectura tradicional de la escritura en la iglesia, hay que ver en ese ser un ser personal. Naturalmente, no de todos los textos bíblicos se podría colegir eso. Hay todo un proceso de pedagogía divina que también en esto se advierte y que al principio no está muy claro y poco a poco se va haciendo luz, pero en el Nuevo Testamento parece colegirse con suficiente claridad que se trata de un ser personal y ese ser personal es un ángel caído, un espíritu, que fue inicialmente bueno que luego y por otra parte esto es un dato de fe indudablemente que se deduce de una serie de documentos desde el lateranense cuarto cuando habla de la creación de los seres visibles e invisibles, de la naturaleza angélica y de la humana, en fin, y como los ángeles, algunos ángeles buenos por su propia culpa vinieron a ser malos, es un leitmotiv del magisterio de la Iglesia interpretando los datos bíblicos. Hasta Pío XII como antes he mencionado creo en la Humanis Generis. Última pregunta antes de que cerremos aquí el coloquio de esta noche. Señor Birmingham, ¿cómo es que siendo Lucifer la personificación del mal absoluto hay personas que le adoran? Y esta pregunta se podía completar con otra que teníamos también preparada, ¿qué hay de cierto en la teoría de Papini según la cual para anular al diablo hay que amarle para volverle bueno? ¿Me pide usted que explique cómo la gente puede amar el mal absoluto? Creo que esto me sorprende a mí tanto como le sorprendería a cualquier persona incluidos los teólogos. Creo. Está usted pidiendo la solución del ministerio del mal el ministerio del pecado. ¿Por qué la gente elige el mal? ¿Por qué la gente se solidariza con el mal? ¿Por qué la gente vuelve sus ojos al mal? Yo no lo sé. Yo creo que Jesús ha respondido la pregunta muy bien. Dijo hay gente a quien le gusta la oscuridad mejor que la luz porque ellos son malos ellos son la oscuridad. Sí, pero se sigue planteando la pregunta y tiene uno que seguir enfrentándose con esa elección del mal y sin embargo el amarlo. De todos modos esa aparente paradoja de Papini amar al diablo para hacerle bueno entra dentro de una vieja teoría originista. Es originista. Es originista. La formulación literaria pues sí tiene la garra del italiano de Papini pero es un tema ya muy viejo. Pero yo encuentro ahí un problema más serio y es si es posible que el hombre ame el mal cuanto mal sino que habla digo ama el mal queriéndolo bien queriéndolo bien por lo menos según su tendencia y según sensibilidad porque el mal por el mal es contradictorio que un sujeto elija el mal ahora que ese mal o mejor dicho que ese bien que él pretende sea contrario a los mandamientos de Dios y es otra cuestión. Es que claro si en lugar de hablar del mal hablamos del malo entonces es distinto porque cabe entra dentro del amor a todas las criaturas divinas que es un modo de amar a Dios. Bueno pese a lo extenso en el tiempo que ha sido el coloquio se han quedado muchas cosas de las que mis documentalistas habían preparado pero lógicamente es un tema para empezar muy impreciso por lo que ustedes mismos explican. ¿Qué demonios es el demonio? ¿Qué demonios es el demonio? No existen demasiado datos suficientes. Sí, entre las varias que quedan en el aire hay una que yo no sé partiendo del supuesto de este demonio real como una personalidad real los poderes del demonio es una de las ¿cuáles son los poderes reales que conservaría? porque parece ser que pierde los sobrenaturales en el momento de la caída pero conserva algunos otros como por ejemplo la capacidad de traslación de objetos locomotoras etcétera etcétera ¿es eso exacto? Bueno, sí claro los poderes en línea general es muy fácil formularlo todos aquellos que Dios le permita su naturaleza sigue siendo naturaleza angélica porque por el pecado no cambia su naturaleza únicamente cambia su destino y él escoge libremente el estar en frente de Dios y odiar a Dios en lugar de haberle sido fiel y poseerle eternamente y esos poderes que Dios permite pues son múltiples ante todo este que ya yo he mencionado y para mí es el más importante el poder de tentar el poder el poder de inducir al hombre hacia el mal luego todos los otros poderes extraordinarios pues habría que estudiar ya cada caso e ir comprobándolos pero a veces en los relatos por ejemplo de este autor que he mencionado de Balducci hay algunos casos verdaderamente espectaculares en la misma narración de la vida del cura de Ars pues también ocurren cosas rarísimas físicas de acción sí de acción de asedio en una ocasión de ese asedio en este caso un caso de posesión en que interviene personalmente Balducci y en años recientes es impresionante las facultades de una niña por ejemplo pues la que responde en la plaza de San Pedro según van andando y la gente se va enterando de quién es responde en todos los idiomas en que le preguntan y era casi analfabeta había ido del campo había ido sabía justamente leer y escribir y contesta en un perfecto árabe a un etíope por ejemplo habla correctísimamente en alemán y claro efectivamente es uno de los poderes que se le atribuye es uno de los síntomas es uno de los síntomas de la posesión y a través de eso se ve pues que los poderes pues en el orden físico y en el orden psíquico parece que al menos en algunos casos a juzgar por los indicios bastante seriamente controlados son poderes enormes desde luego muchas gracias señores por su participación realmente creo que ha sido muy interesante no sé si muy esclarecedor porque el tema en sí ya es ya es tenebroso y en el mejor sentido de la palabra tenebroso muchas gracias señores por la suya la próxima semana la clave había previsto debatir sobre el juego en segunda instancia la primera fue la primera fue en el primer programa de la primera época de la clave cuando el juego estaba prohibido ahora que no lo está y que es un verdadero boom en el país habíamos previsto tratar el tema del juego pero como coincide con bueno con algunos acontecimientos en torno a a casas de juego en el país y pudiera parecer de alguna manera ligado aunque fuera indirectamente a la publicidad vamos a dejarlo para unas semanas posteriores e improvisaremos un programa realmente creo que también importante para el próximo viernes no se lo anuncio precisamente por si nos fallase el tema creo que no pero se lo anunciaremos con tiempo a lo largo de esta semana muchas gracias de nuevo señores por su participación muchas gracias por la suya buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!